Los mochalones se cantan, eh, nomás Cante siquiera, diga algo Diga algo, no estamos aquí vintiendo En el party, las morras nos están viendo Estamos con los churis, todos están contentos Estamos grabando aquí con Rubén Este CD llegará hasta Chicago, Miami, Los Ángeles Saludos para toda la raza del barrio 13 La cadera, sudeño, 13 El aguacate, Zacatecas, como recordarlo El Tabasco, el domingo, le ramos